Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal, yo soy Argeo y en esta ocasión les voy a compartir 6 tips o trucos que yo utilizo cuando trabajo con pinturas acrílicas, así que quédense hasta el final del video, les va a encantar todo lo que les voy a compartir. Pero antes recuerden que siempre los invito a que se suscriban al canal y que activen las notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. El primer tip o truco es cómo podemos conservar nuestras pinturas, yo creo que a muchas personas nos ha pasado que hacemos alguna mezcla de alguna de nuestras pinturas y no hemos terminado nuestro dibujo y se ha quedado ahí el color y no sabemos qué hacer para que no se seque, es súper fácil conservarla, únicamente lleva tu pintura acrílica o tu godete, donde quiera que lo hayas guardado, al congelador lo puedes guardar en la parte de abajo o también en la parte de arriba, depende de qué tanto vayas a tardarlo y qué tanto te vayas a tardar en hacer tu dibujo. Pueden pasar 1, 2, 3, 4 días y de verdad no pasa nada. Esta vez yo lo saqué al tercer día, miren ahí está, estoy sacando las pinturas acrílicas que yo ya había preparado y obviamente los colores están súper súper congelados. Ahora se han de preguntar cómo las voy a utilizar, ahora lo que voy a hacer es que voy a dejar reposar de 2 a 4 minutos y después de eso voy a aplicar unas gotitas de agua sobre mi pintura acrílica porque se deshidratan un poquito. Una vez que yo hice este proceso de aplicarle gotitas, van a ver que las pinturas literal van a revivir, cómo no sé pero revivieron totalmente, regresan a la normalidad y las vamos a poder seguir utilizando sin necesidad de que se nos sequen o volver a hacer ese color que tanto nos había gustado. El segundo tip o truco es acelera el secado de tus pinturas acrílicas. Yo sé que van a decir que las pinturas acrílicas tardan en secar muy rápido, pero si eres de las personas como yo que vivo en un lugar muy frío, van a entender que las pinturas acrílicas tardan en secarse. Si quieres acelerar ese proceso, lo único que tienes que hacer es aplicar un poquito de alcohol, un chorrito, tampoco lo vayas a diluir totalmente. Mezclas tu pintura acrílica con alcohol, muy bien mezclado y después lo aplicas. Te vas a dar cuenta que cuando ya lo pongas en tu pintura o en donde quiera que lo hagas, se va a secar mucho más rápido. El tip número tres es utiliza un poco de pintura blanca para dar potencia a los amarillos. ¿Cuántas veces nos ha pasado que pintamos con amarillos o colores claros sobre un fondo oscuro y se ve rayoneado? Bueno pues, para evitar eso lo que tenemos que hacer es aplicar un poquito de pintura blanca. Cuando digo un poquito es un poquito. Como ustedes están viendo, a esta pintura amarilla le voy a aplicar un chorrito, unas gotititas de pintura blanca y después lo voy a mezclar muy 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 bien. Eso va a ayudar a que no se vea la parte de atrás y no se transparente la pintura. Hace alguna acción medio rara, pero la cosa es que les va a funcionar súper bien. Ahora vean, les voy a hacer aquí el ejemplo de la pintura amarilla totalmente sin lo blanco y vamos a esperar a que se seque un momento y se van a dar cuenta que en donde no le puse pintura blanca se transparenta y le vamos a tener que poner dos o hasta tres capas cuando tenemos un fondo oscuro. En cambio cuando le ponemos un poquitito de pintura blanca no es necesario porque el color se intensifica más y tiene mejor cobertura. Entonces ya saben, ese truco les va a funcionar bastante. Otro truco con pinturas acrílicas es haz transparencias con pinturas acrílicas. Obviamente de eso estamos hablando. Esto es muy fácil. Lo único que tienes que hacer para esto es a tu pintura acrílica aplícale gotitas de agua. Tampoco le vayas a poner muchísima así que ya la dejaste como acuarela. No, son unas cuantas gotitas. Lo diluyes, lo mezclas muy muy bien. Vas a notar que queda así como aguadita y una vez que pintas te vas a dar cuenta que ahora puedes hacer transparencias con las pinturas acrílicas. Algo totalmente diferente porque normalmente estamos acostumbrados a que las pinturas acrílicas pintan totalmente sólido. Pero efectivamente como ustedes están viendo podemos hacer transparencias con ellas diluyéndolas con un poquito de agua. ¿Te sabías este truco? Escriba ahí en los comentarios del vídeo si ya te sabías este truco y como para qué lo aplicarías. El tip número 5 es desdobla fácilmente el papel humedecido por la pintura. Se han de preguntar de qué estoy hablando. Bueno, muchas veces nos ha pasado que estamos trabajando sobre un papel rígido con pinturas acrílicas y estamos pintando y pintando y pintando y pintando y después de un rato nuestro papel se dobla completamente por la humedad de las pinturas acrílicas. Para corregir esto lo único que tenemos que hacer es darle vuelta a nuestro papel y vamos a pintar del otro lado con pintura acrílica blanca o cualquier otro color que tú quieras, pero yo normalmente utilizo blanca. Solamente ponle una capa, no es necesario que quede súper parejito y lo que va a hacer esto es que se va a desdoblar tu papel rígido. Vas a ver que te va a funcionar mucho y se le va a quitar lo doblado. Y el tip número 6 es fija y protege tus ilustraciones con aerosol transparente. Cuando yo trabajo con pinturas acrílicas al final de mi dibujo o ya cuando terminé completamente aplico laca transparente. Esta laca transparente la pueden conseguir en cualquier trapalería o también en el office depot me parece y básicamente es como aerosol transparente así como pintura con la como la que hacen los grafitis pero sin color y esto les va a ayudar bastante para intensificar el color, les va a dar brillo y aparte se va a hacer mucho más bonito y va a durar mucho más la pintura acrílica así que ya saben este tip. Espero que les haya gustado estos tips, recuerden que los invito a que me sigan en mis redes sociales y que visiten mi tienda en línea. ¡Adiós! ¡Gracias!